Velázquez, la reina doña Isabel de Francia a caballo. Formaba parte este monumental retrato ecuestre de Isabel de Borbón, hija de Enrique IV y de María de Médicis, reyes de Francia y esposa de Felipe IV, de una serie que se dispuso para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Se cree que fue iniciado por Velázquez antes de su primer viaje a Italia en 1629 y continuado durante su ausencia por otro pintor, reservándose el maestro sevillano los retoques y correcciones finales que pudieron dilatarse hasta 1635-1636. Abundan en esta dirección los altibajos de calidad apreciables, ya que la cabeza de la reina y sobre todo la parte descubierta del caballo son de una calidad abrumadora, mientras que la amplia falda está ejecutada con minuciosidad aburrida, propia de quien rellena un formulario. Hermosa y jovial, ni Felipe IV ni la corte de Madrid pudieron reponerse de lo que supuso la muerte de esta reina francesa. La tela ingresó en el Prado en 1819.